¿Cómo están amigos de Inside Autos? Mi nombre es Gonzalo y bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, el día de hoy nos acompaña la Ford Territory, una SUV que nace entre la alianza de Ford y JMC. Básicamente lo que hizo Ford fue agarrar una Yusheng S330 y ponerle el logo de Ford adelante y un montón de tecnología encima. Y esta denominada Titanium, la más equipada, que el día de hoy vamos a conocer a detalle. Pero antes les sugiero que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos sigan en Instagram como arroba insideautos-peru. Por fuera, esta Territory juega muy bien con diferentes líneas, diferentes ángulos, para brindar un aspecto moderno y robusto. De alguna manera Ford ha hecho un excelente trabajo con la configuración de los faros y la parrilla para darle a esta Territory un poquito de identidad de la marca. De costado, estas líneas juegan para darle un poquito más de volumen a la Territory y el diseño en la parte de atrás va muy bien en armonía con la parte de adelante para seguir brindando ese aspecto moderno. Mide 4 metros con 58 de largo, cuenta con 2 metros con 71 de distancia entre ejes, de una altura libre sobre el suelo de aproximadamente 23 centímetros, 1 metro 67 de alto y 2 metros con 17 de ancho. Esta versión cuenta con estos aros con neumáticos Goodyear Assurance con medida 235-50 aro 18. Para ingresar esta es la llave, tenemos acceso fácil y una vez dentro nos vamos a encontrar con un interior que tiene muy buena calidad de materiales, buena calidad de acabados, muchos botones y mucha tecnología para poder jugar con ella. El acceso es sencillo, buena altura aquí en el techo, buena apertura de la puerta y listo. Una vez dentro el botón de encendido lo tenemos aquí a la izquierda, algo curioso. Y a simple vista una vez dentro podemos ver que este interior cuenta con diferentes texturas, diferente calidad de materiales como plásticos suaves, plásticos que simulan ser madera, otros que simulan ser aluminio. También está este plástico negro brilloso que no me gusta mucho porque como ven refleja bastante. Se ensucia con muchísima facilidad y mantener limpio esto es un dolor de cabeza. También nos encontramos con costuras reales, esto que es cuero sintético. En la parte de aquí arriba también todo esto es suave, estas son costuras aparentes. Sí, también hay algunos plásticos duros que no se sienten nada mal, no se rayan tan fácil. Pero estoy sorprendido porque se nota que le han puesto bastante cariño a este interior. En pocas palabras no se siente tan chino. Solo esta palanca de cambios es lo más chino que veo aquí adentro. Fuera de todo lo demás está muy bien. En lo que es equipamiento tenemos todo eléctrico, ventanas, pestillos, espejos eléctricos, luces automáticas con tecnología LED que alumbran muy bien. Como vimos hace un momento botón de encendido. Esta versión cuenta con este tablero de instrumentos 100% digital el cual podemos configurar. Tiene diferentes temas por así decirlo, ya queda a gusto de cada persona. Pero tiene una amplia capacidad de personalización y también nos entrega muchísima información. Luego al lado derecho tenemos la pantalla del sistema multimedia de Ford. Una pantalla de 10 pulgadas, táctil, a color, con excelentes gráficos, excelente respuesta. Podemos dividirla en cuatro o también podemos simplemente agrandar el menú que necesitemos. Tenemos todo tipo de configuraciones aquí del vehículo. Podemos conectar nuestro teléfono mediante Bluetooth, realizar llamadas, escuchar música. Tenemos Apple CarPlay, Android Auto. También aquí podemos acceder al sistema de aire acondicionado que es climatizador. El cual podemos activar con estos dos atajos. Aquí podemos ver que ambos asientos, tanto el del piloto como el del copiloto, cuentan con calefacción. También refrigeración. Tenemos un montón de cosas aquí con las que podemos jugar. Tenemos una cámara de retroceso con visión de 360 grados. Espectacular. Aquí abajo tenemos una perilla y también algunos atajos para que de alguna manera tengamos dos maneras de interactuar con la pantalla. Esta versión cuenta con sunroof panorámico que se va hasta la parte de atrás y deja que entre un poquito más de luz dentro de la cabina. Aquí abajo tenemos una bandeja, la cual podemos cerrar si es que queremos esconder algo. Tenemos dos tomas de USB, una toma de corriente de 12 voltios y aquí cargador inalámbrico. Más abajo tenemos un solo posabazo con otro espacio aquí para poner monedas o lo que sea. Deberían haber puesto dos posabazos. Y aquí atrás tenemos el descansabrazo que es suave, cómodo y si abrimos nos vamos a encontrar con más espacio de carga. Y finalmente la guantera no es enorme pero igualmente sirve para guardar algunos objetos. Luego si nos vamos a la parte de atrás nos vamos a encontrar con muchísimo espacio para los ocupantes. El acceso es sencillo, solo hay que bajar un poquitito la cabeza para no golpearnos por la caída del techo. La puerta se abre bien. Y miren, el asiento de adelante está en mi posición de manejo, yo mido 1.72 y tengo muchísimo espacio para viajar completamente cómodo, me puedo estirar tranquilo. Tengo buen espacio para la cabeza, quizás una persona más alta que yo ya estaría en aprietos. El asiento es suave, cómodo, mis piernas viajan bien. Igualmente el respaldar es cómodo, suave, podemos reclinarlo un poco para viajar un poquitito más echados. Aquí en el centro prácticamente no existe túnel de transmisión. Y con estos tres apoyacabezas y un tercer cinturón inercial, tres personas podrían viajar aquí cómodas. Lo único es que el descansabrazo es un poco duro, entonces para máxima comodidad yo recomiendo como siempre dos personas para que también puedan usar el descansabrazo en donde van a encontrar dos posavasos. Lo que veo es que el tratamiento en la parte de atrás ya cambia un poco. Igualmente en donde estamos en contacto hay superficies suaves, también espacios de almacenamiento detrás de ambos asientos, algunos bolsillos. Y aquí en el centro dos salidas de aire acondicionado y una toma de USB para cargar dispositivos. Lo que hubiese sido bueno tener aquí es la capacidad para deslizarnos hacia adelante para aumentar un poco la capacidad de carga. En lo que es seguridad cuenta con ganchos Isofix y seis bolsas de aire frontales, laterales y de cortina. Finalmente para acceder a la maletera la apertura es manual, podría haber sido eléctrica en esta versión Titanium. Y una vez abierta nos encontramos con una buena apertura y 420 litros de capacidad de carga. Aquí arriba está el cobertor para que los objetos no se vean desde afuera. Es todo un espacio de carga plano, no hay espacios adicionales para guardar objetos. Para acceder a otros espacios de almacenamiento levantamos la tapa del piso y nos encontramos con esto. Todas las herramientas, botiquín, llanta de repuesto, extintor. Y en caso necesitemos ampliar la capacidad de carga, retiramos el cobertor, tiramos hacia adelante estos respaldares. Y de esta manera nos queda tremendo espacio para meter objetos de mayor volumen. En lo que es manejo me gusta mucho la configuración que tiene esta territoria. Es una SUV muy confortable que en general todos sus componentes están configurados para eso, para entregar mucha comodidad. Es un vehículo fácil de conducir con dimensiones que no son tan grandes. Entonces, adicionalmente, gracias a las ayudas que tenemos, sensores, cámara con visión de 360 grados y todo lo demás, hacen que realmente conducir este vehículo no sea tan complicado. Nos sentamos aquí, la posición de manejo también ayuda, es bastante correcta. Con buena visibilidad hacia la pista, buena visibilidad lateral, no tanto en la parte de atrás debido al diseño de la luneta. Pero gracias a que tenemos doble regulación del volante en altura y en profundidad y también ajustes eléctricos solamente para el asiento del piloto. Cualquier persona va a poder encontrar una buena posición de manejo, va a estar bastante cómodo. En parte, eso gracias a estos asientos, en este caso forrados en eco cuero, cueros sintéticos, que son bastante, bastante suaves. Lo único es que no tienen tanta sujeción lateral, entonces de repente en algunas curvas pronunciadas puede que nos vayamos un poquito de costado, pero para el uso diario están más que bien. La dirección eléctricamente asistida es bastante suave, bastante confortable, responde bien, pero no nos brinda ningún tipo de feedback, no nos transmite absolutamente nada de lo que está pasando con las llantas de adelante. Sin embargo, nos brinda buena respuesta, buena sensación de control. No es tan directa, pero igualmente va mejorando la respuesta a medida de que vamos ganando velocidad. Luego de los frenos, tenemos freno de disco en las cuatro ruedas con ABS, distribución electrónica de frenado. El tacto del pedal es suave, es confortable y si es que presionamos un poquitito más, vamos a llegar a obtener la respuesta que necesitamos. Esta territoria está pesando un poco más de 1.600 kilos, es un vehículo pesadito, pero igualmente los frenos no tienen problema para frenar todo ese peso. Pasando a la suspensión, adelante tenemos suspensión de tipo McPherson, atrás Multilink, es decir, independiente, que trabaja súper bien para lo mismo, entregar muy buen confort de marcha, es una suspensión suave que copia bien las imperfecciones, entrega mucha comodidad. Sin embargo, también hablando del desempeño dinámico, se las arregla, no es un vehículo deportivo, más bien la suspensión tira hacia lo confortable, hacia lo suave, pero maneja bien la transferencia de peso. Cuando entramos en curvas, sí se siente bastante la inclinación de la carrocería y un poco el peso de la misma. Pero cuando regresamos, la transferencia no es tan agresiva, entonces no se siente inestable en ningún momento. El agarre es bueno para la naturaleza de este territorio y también para la configuración de la suspensión. Estos neumáticos Goodyear son bastante buenos, buen balance entre confort, porque realmente no transmiten mucha aspereza a la cabina, pero sí entregan buen agarre. Y si es que realizamos alguna maniobra de emergencia o si nos pasamos un poquito de la raya en alguna curva o si estamos manejando de una forma un poquito más agresiva, tenemos el control electrónico de estabilidad que funciona muy bien para corregir la trayectoria y evitar que perdamos el control del vehículo. Aquí en la ciudad se siente que la cabina está bien insonorizada. Les vuelvo a repetir, la suspensión entrega mucha comodidad. Y cuando salimos a la carretera, el aplomo es bueno. De hecho, a velocidades entre 110, 120, más arriba, ya se empieza a sentir un poco sensible a los vientos laterales. Se siente como la suspensión nos entrega comodidad. Y recién a partir de los 110 km por hora, vamos a empezar a percibir un poco el sonido del viento en el exterior. Esta territoria solamente llega a Perú con tracción delantera. Sin embargo, tenemos buena altura sobre el piso. Entonces, aquí en la ciudad no vamos a tener problema con los rampemoyes pronunciados o si es que las pistas están en mal estado. Hasta incluso podemos salir alguna trocha que no sea tan complicada, pero que igualmente no vamos a estar preocupados por si algo choca en la parte de abajo. Pasando al motor, el único disponible en ambas versiones es un 1.5 turbo con 4 cilindros que genera 141 caballos de fuerza y 225 Nm de torque a partir de las 1500 revoluciones por minuto asociado únicamente a una transmisión automática CVT. El motor es bastante suave, prácticamente ni se le escucha. Recién, solamente cuando lo empezamos a exigir, empieza a emitir sonido más no vibraciones. Se le siente bastante suave, hasta incluso exigiéndolo bastante. El turbo ayuda a que el empuje desde la zona baja sea muy bueno y continúa haciendo que el desplazamiento sea bastante fluido. No es contundente, más bien hace que esta territoria se sienta ágil con sus 1.635 kilos encima. Pero el único problema, yo diría inconveniente, o lo que más bien no trabaja tan bien con el motor es esta caja CVT que por un lado entrega bastante comodidad, entrega bastante confort, manejando despacio está bastante bien. No sentimos los cambios, cobra sentido aquí en la ciudad y de hecho cobra un poquito de sentido con la naturaleza de esta territoria. Sin embargo, cuando aceleramos, se demora y patina. Sí, se siente el empuje del turbo, se siente que respuesta tenemos. Solo que sumado un poco del turbo lag, más la demora de esta caja CVT, más la manera en cómo patina, se pierde bastante. Y se siente como si el motor pudiese dar un poquitito más, pero no, la CVT no lo deja. Para el uso diario, para el uso citadino, la respuesta está muy bien, pero cuando salimos a la carretera y queremos realizar algún sobrepaso, queremos ganar velocidad, aceleramos y vamos a obtener la respuesta. De hecho, yo prefiero esto mil veces a tener un motor aspirado que sea más progresivo y que tengamos que exigir mucho más para encontrar el torque a altas revoluciones. Pero va a estar la CVT ahí patinando. No digo que tengamos que tomarnos nuestro tiempo, pero no esperen una respuesta contundente. Aquí abajo, al costado de la palanca, tenemos un botón que dice Sport, el cual pone un poquito más sensible al acelerador, también un poco más sensible a la CVT. Sin embargo, sigue siendo una caja CVT. La respuesta va a ser un poquito más rápida. De hecho, 141 cabellos de fuerza y 225 Nm de torque está bien, pero con 1.635 kg más la caja CVT, esta Territory logra acelerar de 0 a 100 en 11 segundos. Más o menos 11 segundos. Es muchísimo tiempo para un vehículo con, como les repito, este motor turbo y con las cifras que pueden entregar. Opino que, con otra cajita, la respuesta sería distinta y también ese número bajaría bastante. Y si me preguntan por los consumos, aquí en la ciudad van a poder obtener entre 35 y 40 km por galón y en carretera 60 km por galón. Y la verdad, yo esperaba algo distinto de esta Ford Territory. Yo esperaba algo más chino. Sin embargo, duela a quien le duela. Este es otro gran ejemplo de que los chinos se han puesto las pilas y están entregando productos de muy buena calidad, con buen nivel de tecnología, seguros. Lo que hay que esperar es una prueba de choque para ver cómo responde esta carrocería. Pero tenemos absolutamente todo. El sistema Copilot 360 de Ford con todas las asistencias que nos están protegiendo. Tenemos control de estabilidad, control de tracción. También tenemos las seis bolsas de aire aquí en el interior. Frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo. También están los sensores de punto ciego, la alerta en mantenimiento de carril. Un motor turbo que, si bien no se entiende tan bien con esta caja, empuja bien, nos entrega agilidad. Pero, sobre todo, aquí en el interior se siente un vehículo que, si a mí no me dices que es de origen chino o desarrollado por chinos, no me doy cuenta porque está bien terminado, buena calidad de materiales. Por ahí hay algunas cositas que sí hacen que este vehículo se delate. Como les comenté, esta palanquita que no es para nada Ford. Hasta incluso el tablero de instrumentos me parece que está bien terminado y también bien configurado con buenos gráficos. Responde bien, no hay demora. Y me imagino que Ford ha estudiado muy bien este vehículo antes de poner las manos al fuego y ponerle un globo de Ford. Pero igualmente hay cositas para mejorar, como por ejemplo la respuesta a esta caja CVT. Yo hubiese optado por otro tipo de caja. Me parece que más de 1.600 kilos para este vehículo está un poquito por encima de la línea. Debería ser un poquito más ligero. El espacio aquí en la parte de atrás es muy bueno, pero deberían haber puesto la opción para poder adelantar un poquito el asiento y así maximizar la capacidad de carga en la maletera porque es un tanto reducida. Y luego está el tema del precio. La versión de entrada, la Trend, cuesta $28.490 dólares y esta versión Titanium cuesta $32.490 dólares. Es un precio un tanto sensible, pero por un lado, si es que realmente aprecian lo que es la tecnología, si aprecian la seguridad, las asistencias al manejo, pienso que por ese lado está bien. Por otro lado, si es que ustedes me dicen es un auto chino y no voy a pagar más de $30.000 dólares por un auto chino, está caro, opino que no es un fundamento tan válido. Pero de todas maneras, pienso que Ford debería de ajustar un poquitito el precio para que sea un poquito más atractiva y competitiva dentro de su segmento, sobre todo con los buenos fundamentos que maneja. La garantía que ofrece Ford aquí en Perú es de 3 años o 100.000 kilómetros, lo primero que suceda. Y podemos decir que esta territorio, por tamaño y por precio, puede competir con Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX-5, Honda CR-V, entre otras. Así que amigos de Inside Autos, espero que les haya gustado este video. De ser así, no se olviden de darle click al pulgar hacia arriba, suscribirse si es que no están suscritos y denle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estamos subiendo un video nuevo. Hasta la próxima.